La Sociedad de la Producción del Municipio de Maipú, conjuntamente con INTA y la Asociación Rural de Maipú, organizaron en las instalaciones del Honorable Consejo Deliberante una importante charla acerca de una cuestión que viene afectando seriamente a bovinos, equinos y ovinos, como lo es la enfermedad conocida como enteque seco causado por la ingesta del durasnillo blanco. Conjuntamente con la Asociación Rural y el INTA, con la Secretaría de Producción, se había detectado una mayor cantidad de consultas sobre este tipo de intoxicación. El durasnillo blanco produce una intoxicación que se conoce como enteque seco, acá en la zona, es una intoxicación endémica, o sea que ya pertenece a esta zona, y se ve agravada generalmente cuando hay periodos de sequía. Como esto ha ocurrido en los últimos meses, es normal que ocurra este aumento de consulta. Ante esa iniciativa, se trató de traer a los profesionales de mejor nivel a nivel nacional, como es el de Ernesto Drozora, el médico veterinario, donde tiene una exposición muy bien fundamentada con filmaciones y con necrosis hechas a campo, y bueno, explicó toda la patología y cómo evitar o cómo se desarrolla este tipo de enfermedad o intoxicación. Después estuvo el ingeniero Coria, que dio su experiencia en el enfoque del control de la misma planta, el mismo durasnillo blanco. Y por último, que fue la novedad de lo que hice esta charla, el ingeniero Marcelo Bracco, que está desarrollando una máquina muy económica, muy simple, para poderse transportar en una camioneta o en otro vehículo de menor porte, muy económico, sencillo técnicamente, que están realizando pruebas de control con ese tipo de maquinaria. Así que, bueno, hubo una asistencia, se nota que el tema era candente en el momento, porque hubo más de 100 productores asistiendo, de distintas edades, distintos profesionales, productores, hijos de productores. O sea, bueno, contentos con el éxito de esta reunión. Este tipo de encuentros, yo siempre digo, no solamente por la capacitación o la actualización de este tipo de charlas que se da, sino también genera una simbiosis de convivencia entre lo que es entidades privadas, entre entidades gremiales, como es la asociación rural, con entidades nacionales, municipales. Entonces, genera una convivencia y genera un intercambio, un feedback de problemas y soluciones, y crea un ambiente muy grato como para producir o para generar este tipo de producciones. Como es, bueno, habitual en estos últimos años, nosotros generamos desde producción distintos charlas de capacitación y jornadas de distintos tipos de producción, ya sean atípicas, como puede ser la cerveza, como puede ser la parte ganadera, cerdos. O sea, todo lo que nosotros podamos generar un ambiente de producción y intercambio, que veamos la necesidad a nivel de la zona, estamos como para hacer convenios con cualquier institución y llevarlas a cabo. Muy satisfecho, creo, de parte de las tres instituciones, y sigo repitiendo, es importante mantener este diálogo y este intercambio entre lo que es la actividad privada con la actividad estatal y llegar con las demás asociaciones intermedias a generar un ambiente de prosperidad y de buena convivencia.